Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien, bienvenidos un día más al canal después de tantísimo tiempo. El vídeo de hoy es mi maquillaje diario, os voy a enseñar lo que he estado haciendo y usando los últimos meses. Como podéis ver mi piel ha estado haciendo las suyas, me han salido un par de granitos, nada de lo que preocuparse por ahora, pero bueno, hay que mantenerlos a raya. Voy a empezar mi rutina con esta crema de contorno de ojos de Ginseng, es de la marca IMPROM y tendréis una review un poco más exhaustiva en el próximo vídeo, así que estad atentos. Estoy utilizando dos cremas, la que voy a utilizar hoy va a ser EFACLAR DUO, que es así para tratar los granitos. Si queréis una review de la otra crema y más información, también estará en el siguiente vídeo, así que lo mismo, estad atentos para eso. Estoy utilizando este corrector de L'Oreal, va súper bien y cubre muy bien las ojeras y bueno, cualquier parte. La textura la verdad es que es también como muy suavecita, es así un poco gordito, pero se difumina bastante bien, de hecho yo a veces me pongo, como podéis ver, dos capas. Y luego paso ya a un bálsamo labial y a los polvos de maquillaje. Los que estoy utilizando son de Clinique, los tengo desde hace muchísimo, están ya medio gastados, pero son los que más me gustan con diferencia. Ya veréis que es que simplemente con ponernos un poco, corrige muchísimo, unifica el tono y da un aspecto de buena cara inmediato. Estoy utilizando este colorete de una marca de estas malejas, pero me encanta el color. Entonces, si me vais aquí poniendo colorete como una loca, es porque no pigmenta muy bien. Con un colorete bueno tendríamos que ponernos solamente un poco, pero bueno, ya veis que estoy ahí, que parece que estoy pintando un cuadro. Y ahora voy a pasar ya a peinarme las tejas. No me suelo poner ningún producto, así que simplemente las peino para arriba y les doy la forma que me gusta. Paso ahora a un producto que se me ha olvidado enseñaros el close-up, que es como una especie de gel de purpurina de Urban Decay. Tendréis el link con toda la información en la cajita de información abajo. Y bueno, también estoy usando un eyeliner de MAC, que es lo mismo, tendréis el link en la cajita de información. La máscara que estoy utilizando es la de Bambi de L'Oreal. Me está yendo súper bien, la llevo usando ya unos meses y es alucinante. Y estoy utilizando un labial de Rituals. No sé si lo sigue habiendo o lo discontinuaron o qué, pero bueno, es simplemente un tono rosita, muy natural e hidrata muchísimo los labios. Eso es todo, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Como siempre, si os ha gustado podéis darle un gran me gusta y podéis suscribiros para ver más vídeos. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por pasar este ratito conmigo. ¡Chao! Gracias.